Oye Toño, aprovechemos para las calaveritas, hoy que es día de los muertos y tú que andas inspirado, échale. Con mucho gusto, esto va para todos esos que se nos fueron y es una calaverita que hicimos aquí en Sin Censura para todos ustedes y dice así. Llegó a Chicago la muerte queriendo poner una queja, sabe que Sin Censura es fuerte y que aquí no la dejan perpleja. Muy atenta la recibió Ceci Vega, frente al micro puso a María Guadaña y sin pensarlo dos veces se puso en friega a denunciar y hablar de la telaraña. Hoy tengo muchísimo trabajo, dijo la calaca toda creída, el mundo no es más que un gargajo y en cualquier lado quitan la vida. Como siempre fue Vicente Serrano, quien sin pudor le preguntó a la flaca, si no fue ella quien metió mano dejando con vida a tanto político chaca. No depende de mí detenerlo, aseguró la Catrina contrariada. Esté en el pueblo entenderlo, su participación nos daría una aliviada. Mira usted por ejemplo a Peña Nieto, asustada denunció la sonriente, que tiene a México en total aprieto sin que la justicia lo amedrente. No solamente se burlan de los mexicanos, Peña y su equipo de priistas zampones. La tilica aseguró que ya son cotidianos que le ganen a Calderón a llenar panteones. ¿Y los otros políticos serán mejores? Cuestionó Ricardo Serrano a la cegadora, pero esta, con una lágrima y muchos dolores, solo bajó la cabeza muy filosofadora. Son más mafiosos que los mismos narcos, comentó aquella fría y muerta señora, pero un día terminarán en esos barcos, navegando al infierno cuando sea su hora. La mafia del poder, como diría Obrador, preguntó Víctor Tobar, nuestro productor. A ese señor ni me lo toquen, dijo la gangrena, no acepto la crítica, pues soy de morena. Mientras tanto, don David ponía muchos videos, en lo que la huesuda hablaba y se quejaba, pero sin querer, se le fueron como fideos, y no le quedó más que poner a Trump que eso bajaba. Quiero que sepan todos los angloparlantes, la parca aclaró sobre el presidente naranja, lo mucho que sufren los hermanos inmigrantes al cruzar esa horrible e injusta franja. Aquí en Estados Unidos le echan muchas ganas, convencida interpretó la dama de las canas. Me consta que vienen a trabajar por sus familias, pero a Trump solo le importan las plusvalías. Pido la ayuda de Anayatzin y Lourdes, rogó la jijurria durante el programa. Trump con sus ataques a los inmigrantes, aturdes, pero con la asocioría de las abogadas, adiós al drama. Al final, queriéndose hacer el muy sabiondo y accomplished, Toño Ruiz le preguntó a la calavera, Excuse me, madam, do you speak English? Tú que me picas las ingles y yo que te tiro de la escalera, dijo. Y así se fue de sin censura la jodida, la malquerida, la patrona, la pálida, la novia fiel, la mera hora, la indeseada, la pelona. Tuvo que regresar al trabajo, a esa fea chamba de cosechar almas, para llevarlas con cabizbajo, por fin al destino que tú también hundía en palmas.